Yo quiero hablarles a ustedes de si puedes soportar el fuego verás grandes bendiciones La palabra fuego en el contexto bíblico es un sinónimo de tribulación, de prueba, de dolor, de sufrimiento Hay muchísimos que debieron decir amén allí aunque sea con dolor Porque hay muchos que están atravesando por el fuego en este momento Hay muchos que están teniendo un montón de incendios en su familia, en su negocio, en su matrimonio Yo tengo buenas noticias para ti, el Señor te conoce, sabe bien donde está Y se está preparando a demostrarte que Él es todopoderoso Le estoy predicando a la gente correcta hoy Es imprescindible que nosotros entendamos lo que Isaías capítulo 43 versículo 1 y 2 nos enseña Dice claramente cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, alguien dígame esto Escucha lo que te voy a decir, no dice si pasas por el fuego Dice cuando pases por el fuego De que vienen problemas, vienen problemas De que hay tribulaciones, hay tribulaciones De que habrá aflicción en esta tierra, habrá aflicción en esta tierra Pero de que vamos a salir adelante, no hay duda De que la llama no nos va a consumir, de que la llama no nos va a quemar De que el Señor no nos va a abandonar De que su gloria jamás nos dejará Hay alguno aquí que esté entendiendo la palabra de Dios hoy Hay mucha gente que me dice Pastor, con lo que tú has atravesado Yo he visto hombres que nunca más han vuelto al ministerio Yo he visto hombres tan decepcionados que han tirado la toalla Esas son gente que no entendieron el propósito del fuego El propósito del fuego no viene, no es consumirte, no es destruirte Es enseñarte quien es tu Dios Es demostrarte que a pesar de que lo peor te sucede Él puede seguir llevándote adelante Este no es el cielo señores Lo voy a decir otra vez Este no es el cielo Perdónenme los testigos de Rayovac Pero este no es el cielo Este no es el paraíso Solamente enciendes CNN Y te vas a dar cuenta que este no es el paraíso Osama Ben Laden no era un santo Y Saddam Hussein no era un ángel Estamos viviendo en la tierra Y este mundo está bajo el maligno Pero yo no estoy bajo el maligno Mi familia no está bajo el maligno Porque yo fui trasladado del reino de las tinieblas Al reino de su amado hijo Yo no sé si alguien está entendiendo eso Y las tribulaciones de esta tierra van a afectar nuestra vida Pero no nos van a destruir La Biblia dice claramente que la fe Hay alguno aquí con fe La fe es un escudo Que puede apagar el 30% de los dardos de fuego El 40 60 No todos Eso quiere decir que aunque tengas fe Va a haber guerra Aunque tengas fe Van a haber dardos de fuego Aunque tengas fe Vas a sentir el impacto Aunque tengas fe Viene el fuego Pero en el nombre de Jesús Tu fe no permitirá Que ese fuego te consume Saben como eran los escudos En aquel tiempo Eran como una especie de puerta de madera Que cubría completamente al guerrero romano Y ellos le ponían una resina Para que cuando los dardos O las flechas de fuego Diesen Se clavasen en el escudo Y la resina Lo apaga Apagar el fuego Lo interesante es que el olor Era tan horroroso Y el impacto de las flechas tan fuerte Porque no era una flechita No era cupido Eran cientos de flechas Impactando a ese soldado Y ellos podían sentir el impacto Y podían ver el refugor del fuego Y podían sentir el olor Pero el fuego no los podía dañar El ataque viene El fuego viene El problema viene Pero la victoria también viene ¡Woo! ¡Aleluya! Vamos a decirle al que este lado La victoria viene ¡Aleluya! ¡Aleluya! El fuego nos da un mayor valor Es como el diamante bruto No, no, no te dije bruto El diamante bruto versus el diamante procesado Un diamante bruto no tiene un mayor valor Son como piedras en África Tú lo ves tirado por todo sitio Porque el diamante bruto no tiene tanto valor Pero cuando ese diamante se procesa El valor se multiplica de una manera increíble Y lo mismo es el cristiano Que pasa por el fuego Es un cristiano que recibe un proceso Que le da un mayor valor Los puertos Son lugares muy bonitos Y muy seguros para los barcos Pero los destruyen Porque el barco está hecho Para andar en las grandes tempestades En el mar Para un carro frente a tu casa Y no lo enciendas por dos años Y vas a ver como el carro se deteriora Úsalo por dos años Y el carro sigue igualito Nosotros tenemos que entender Que el cristianismo Que se sienta a esperar la bendición de Dios No es cristianismo que madura El cristiano maduro es aquel que es procesado Por lo que no necesariamente es cómodo